Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado, comenzamos Bueno el día sábado el equipo de los Chicago White Socks han dejado en libertad a su pitcher zurdo Dallas Keuchel, lo han dejado para asignación en lugar de Keuchel lo va a ocupar su prospecto Danny Mendich que fue convocado desde la AAA Dallas Keuchel tuvo hasta el momento una temporada mala con una marca de 2 y 5 una efectividad de 7.88 y 20 ponches en 8 aperturas con los White Socks El equipo de los White Socks también le están debiendo de dinero al mismo Dallas Keuchel él firmó un contrato en el 2019 de 3 años y 55.5 millones de dólares estaba en el último año de su contrato en donde le iban a tener que pagar 18 millones de dólares un Dallas Keuchel que si no le fue nada bien en general el equipo de los White Socks andan mal y bueno es un pitcher que ahí está que puede ser interesante para varios equipos que buscan reforzar su rotación yo pienso que aunque tuvo una mala temporada o la está teniendo hasta el momento creo que si le han dado oportunidad a otros jugadores que han iniciado muy mal con el mismo Carlos Martínez que ya está acabado creo que una oportunidad a Dallas Keuchel se la podrían dar, ahí hay varios equipos surgidos de picheo ahora vamos a hablar de 5 jugadores que podrían llegar a su primer All-Star y que lo están haciendo muy bien, antes que nada el orden no tiene ninguna importancia el primero es el pitcher de los Yankees el cubano Néstor Cortés Jr. que ya es un ídolo a Jannebronx y está teniendo una muy buena temporada está entre los líderes de la liga americana en efectividad con 1.70 y 61 ponches en 53 innings poco a poco Cortés Jr. se está convirtiendo en uno de los aces del mismo Aaron Boone y sin duda podría ser seleccionado para el All-Star el segundo es el segunda base de los Miami Marlins Jazz Shields Home que tiene 6 bases robadas está bateando para 290 con 7 para la calle y 27 carreras impulsadas es líder en triples de la liga nacional con 7 es apenas la tercera campaña de este hombre que tiene 24 años de edad y sin duda podría llegar al juego de estrellas el tercero es el supernovato de los astros de Houston Jeremy Peña que ha tenido un buen año hasta el momento ha logrado absorber toda esa presión que tenía de ser el sustituto de Carlos Correa de hacer bien las cosas por lo que había dicho Carlos Correa y hasta el momento Peña lleva un promedio de 291 con 14 extra bases la mitad de ellos son para la calle y si mantiene el ritmo sin duda podría estar en el juego de estrellas Martín Pérez de equipo de los Texans Rangers que la verdad lo ha hecho muy bien Martín Pérez que al parecer nació para lanzar allí en los Texans Rangers zurdo de 31 años de edad sumó recientemente su apertura número 200 en la MLB ya su campaña número 11 y está de regreso con los Texans Rangers que me atrevo a decir que pues donde mejor le ha ido a Martín Pérez es en los Rangers porque en los Twins le fue mal y en Boston le fue mal y también es uno de los líderes de la liga americana en efectividad creo que es el líder de la liga americana con una efectividad de 1.60 y pues si tiene ritmo puede llegar también al juego de estrellas y por último Tyler Stephenson que hay muy buenos receptores en la liga nacional pero pues bueno Tyler Stephenson también lo está haciendo muy bien tiene 25 años de edad es el catcher de los rojos quedó sexto el año pasado en la votación de novato del año y actualmente tiene un promedio de 308 con 24 carreras impulsadas no ha cometido ningún error en el plato en 30 juegos y además pues bueno es de lo poco bueno que tienen los Reds ahora vamos a hablar un poquito de los Marlins porque han subido a su cotizado prospecto dominicano Eduard Cabrera Eduard Cabrera ya había debutado hace tiempo informó Craig Schmisch de Sports Grid que en el 2021 Cabrera tuvo una marca de 0.3 con efectividad de 5.81 con una whip de 1.73 obviamente se veía que no estaba listo lo mandaron a ligas menores y pues bueno se anticipa que podrá ser el abridor el día martes contra los Rockies de Colorado y como llega a funcionar si los Marlins ya tienen una rotación muy interesante para el futuro imagínate con Cabrera en esa rotación bueno pues el equipo de los Mets tendrían en la mira a uno de los pitchers de los rojos de Cincinnati ha informado la periodista Sarah Lanks ha escribido en el sitio mlb.com que los Mets estarían dispuestos a hacerse el pitcher dominicano Luis Castillo de los rojos de Cincinnati Luis Castillo como saben viene de una lesión ya ha estado lanzando hasta el momento no ha tenido la mejor marca este año tiene una efectividad de 4.35 pero a los Mets no les importa ellos quieren a Luis Castillo lo tienen en la mira desde hace muchísimo tiempo y buscarían seducir al equipo de los rojos para llevárselo en caso de que lo adquieran pues bueno Castillo sería una para mí sería un buen refuerzo tiene que agarrar ritmo y creo que en los Mets lo puede hacer además no es lo mismo lanzar en los rojos que lanzar en los Mets en los rojos no estás peleando por nada y en los Mets estás peleando por la división en la sede mundial lo cual le puede subir bastante el ánimo a Luis Castillo bueno pues también vamos a hablar del hijo del veterano lanzador Roger Clemens del legendario lanzador Roger Clemens porque el equipo de los Seagricks de Detroit han subido a Cody Clemens prospecto número 17 del equipo hijo del ex lanzador legendario Roger Clemens Cody es un infielder que batea a la zurda y tira a la derecha tiene 26 años de edad fue el pick 79 de los Steelers de Detroit en la tercera ronda del draft 2018 Clemens lo ha hecho muy bien en la AAA actualmente promedio de 283 con OPS de 843 52 hits y también este ha bateado ha hecho 27 carreras 6 dobletes 8 para la calle y 10 ponches pues bueno es un piche un jugador interesante que dicen los insiders que podría llegar a ser un utility además este hombre lleva varios años con buenos sprint training en el 2020 estuvo bateando para 333 en el 2021 estuvo bateando para 333 y en el 2022 para 283 pues ya era hora de que lo subieran también vamos a hablar ahora de equipo de los Yankees de Nueva York porque el día de ayer dejaron en libertad a un jugador y luego lo volvieron a firmar se trata del catcher Rod Brankley que lo dejaron en libertad para abrirle un espacio al bateador Mark Carpenter cuando te designan para asignación obviamente el pelotero se coloca en waivers y cualquier equipo lo puede tomar de ahí en un lapso de 10 días o este puede elegir la agencia libre o ser enviado a las ligas menores perdiendo su lugar en el roster de 40 pero pues bueno Brankley eligió la agencia libre y después los Yankees lo firmaron o sea básicamente les dijo bueno yo me voy a la agencia libre y una hora después los Yankees le dijeron te firmamos de nuevo y pues bueno pues fue enviado a la AAA ahora vamos a hablar de equipo de los Boston Red Sox para cerrar el video de hoy de uno de sus jugadores más importantes Rafael Devers que le ha mandado un mensaje a la afición y al mismo Shane Blount ha informado Marino Pepen lo siguiente esto fue lo que dijo Rafael Devers tengo esperanzas de volver a las conversaciones de extensión con Boston en la temporada bajo en la temporada baja amo este lugar y yo quiero estar aquí pues bueno un Rafael Devers que sea agente libre en el 2023 en el 2024 ya tendría nuevo contrato o nuevo equipo y obviamente Devers el jugador más importante de presente y futuro de Boston y lo tienen que renovar o sea Boston podría perder a sus tres mejores jugadores terminando la temporada porque Devers podría salir intercambiado aunque yo no creo que lo vayan a cambiar pero bueno está Sander Bodgars y J.D. Martínez vamos a ver si Shane Blount detiene el sangrado y termina renovando a estos tres porque la verdad Boston no tiene a nadie que supla a estos tres a Bodgars podría ser Story pero ¿quién va a jugar la segunda? y a Devers no hay nadie que supla a Devers y a J.D. Martínez mucho menos y bueno pues es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto bueno gracias por ver el video aquí podrás encontrar mi último video recuerda que puedes suscribirte dejar tu like y activar esa campanita de esa forma me ayudas demasiado así que nos vemos hasta la próxima y activa 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 la próxima